Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más del canal en el video de hoy les quiero participar que hay una nueva actualización del Arbibot siempre que hay movimientos bruscos del mercado se pueden detectar fallas, oportunidades de mejora, problemas de comunicación y lo importante es que todos ustedes los que ya estén usando el Arbibot le comuniquen esto al desarrollador del Arbibot vía el canal de Telegram que él tiene habilitado para esto, siempre se va a recibir un buen eco como lo he recibido, siempre estoy pendiente de los errores y los mensajes de error que se encuentran en el Log Manager esto es importante mantener como esta retroalimentación con el desarrollador para ir manifestándole los problemas que se pueden presentar o los eventos y con estos logs y con esta retroalimentación el desarrollador del Arbibot va generando actualizaciones como esta que la liberó el día de ayer es la versión 2.3.2 en la cual se están corrigiendo algunos problemas que se estaban dando con el Exchange de KuCoin por debilidades en el manejo y la administración de la memoria y con OKEX se corrigió algunos problemas en los montos que se mostraban en el banco solo para algunos casos, no para todos y también se trata de optimizar algunas características de los escáneres eso es lo que está corrigiendo esta versión, la 2.3.2 recuerden que en este video lo que quiero mostrarles es una forma sencilla, eficiente, rápida y segura de actualizar su Arbibot de la versión 2.3.1 a la versión 2.3.1 punto 2, perdón entonces el mecanismo que vamos a usar es el siguiente el primero, descargan su licencia del Arbibot su instalador, perdón su instalador como lo estoy haciendo acá yo voy a pausar la descarga porque lo que me interesa es copiar la dirección la dirección de descarga y una vez que hagan esto se conectan a su VPS como lo estoy haciendo acá en este momento y descargan descargan el nuevo instalador del Arbibot permítanme un segundo que no ahora sí entonces estoy poniendo a descargar la versión 2.3.2 ese es el primer paso luego utilizando la conexión pero de Secure FTP o sea la la conexión FTP con su con su VPS entra en el directorio actual y descargan el directorio credentials los voy a descargar aquí en documentos y descargan el archivo data.db que es donde está la configuración de sus escáneres esos son los dos el archivo y el directorio que deben salvar de su versión anterior la 2.3.1 una vez hecho esto ustedes verifican que ya está descargada toda la información aquí hasta ahora está terminando de descargar el directorio y el archivo data.db se demora un poquito más son 24 megas este sí es más pesado porque pues contiene la programación del Arbibot ahí es donde están los escáneres donde están los escáneres y mientras tanto mientras eso sucede como ya descargué acá el nuevo instalador recuerden que se descarga con esa extensión tengo que cambiarle el nombre y le voy a poner 2.3.2.zip ahora estoy viendo lo que hay y voy a eliminar la versión 2.3.1.zip listo ya está el directorio actual que es el 2.3.1 y el directorio de la actualización que es el 2.3.2 entonces voy a descomprimir el 2.3.2 esta es la actualización entonces ya solo tengo los dos directorios elimino el instalador esto no lo tienen que hacer si no quieren yo lo hago para no perderme entre tanto para no perderme en tanto archivo y tener pues más claridad entonces ya tengo el directorio antiguo que es el 2.3.1 y el directorio nuevo 2.3.2 que tengo que hacer ahora lo que copié anteriormente del directorio 2.3.1 que es la carpeta credentials y la carpeta y el directorio data.db entonces lo primero que tengo que hacer es entrar al directorio actual 2.3.1 y detener el arbibot ahí de esta manera ya detuve el arbibot lo siguiente que tengo que hacer es confirmar que no se ha terminado de descargar voy a pausar un momento mientras se termina de descargar bueno mientras termine de hacer la descarga hay un paso que debemos seguir que es me salgo de este directorio entro al nuevo directorio 2.3.3 perdón 2.3.2 y una vez acá ejecuto el arbibot por primera vez en esta versión ¿para qué? este proceso es necesario para que él compile y ejecute la versión 2.3.2 y haga el proceso completo de ejecución aquí está cargando las nuevas actualizaciones ahí se va a demorar un poquito lo dejamos que termine el proceso recuerden que esta es la versión 2.3.2 la que estamos actualizando y una vez que termine acá le damos control C para detener ese proceso esperamos a que el FTP termine voy a pausar mientras termine y ya continuamos una vez que descargamos el archivo data.db lo que hacemos es ahora en el directorio nuevo o sea en el 2.3.2 vamos a sobreescribir el archivo o el mejor el directorio de credentials para ello pues vamos a tener que sobreescribir todos los archivos que estaban dentro de este directorio que ahí es donde están las apis está la secret key de cada uno de los exchanges y si hemos configurado algún escáner inter-exchange también es necesario sobreescribir esas apis es porque al instalar la nueva versión esto no se encuentra en este directorio no entonces aquí entro en inter-exchange y sobreescribo también las apis sobre todo aquí tenemos binance ok-ex la passphrase de ok-ex la secret key de ok-ex la secret de binance qcoin y qcoin sobreescribimos esos archivos también una vez que estén todos estos archivos sobreescritos ya volvemos a la sesión de secure shell y como ya habíamos iniciado por primera vez la versión 2.3.2 recuerden que el sobreescribir el directorio credentials y el archivo data.db se debe hacer después de haber iniciado por primera vez el el arbibot en la versión 2.3.2 si no se hace después no mejor para no enredarnos y que quede muy claro al ejecutar por primera vez el .net espacio arbi punto dll ahí es cuando se crea el archivo data.db entonces si no hacemos esto primero no vamos a poder sobreescribir el archivo data.db entonces yo ahora aquí ya estoy en en el directorio 2.3.2 y voy a sobreescribir el data.db con esta versión que pesa 24 megas des en cuenta que la original pesa 12.5 megas la versión que necesito actualizar es la que pesa 24 megas que es esta mire 26 megas entonces aquí voy a sobreescribirla perdón la estoy sobreescribiendo en el directorio que no ah ya 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 si se estaba bien 2 tiene que estar en el directorio 2.3.2 recuerden que estamos pasando de la versión 2.3.1 a la versión 2.2 2.3.2 entonces el data este archivo data.db debe estar dentro de este directorio y aquí ya lo está pegando voy a pausar mientras termina y ya continuamos se demoró un poco no sé había de pronto congestión con el bps para resumir y para que no nos perdamos excusenme si sonó un poco enredado al comienzo estos son los 11 pasos con los cuales vamos a actualizar nuestro arbibot de la versión que esté a la versión nueva el primer paso es detener el arbibot el segundo paso es copiar el archivo data.db que es donde están configurados los escáneres que ya tenemos programados los pares los combos y el directorio credential que es donde están las apis las secret key y las passphrase de los diferentes exchanges que podemos tener en funcionamiento esto lo podemos hacer mediante conexión ftp descargamos estos dos este archivo y el directorio a nuestro disco duro ahora utilizando el correo electrónico con el cual ustedes adquirieron la licencia del arbibot descargan la nueva versión el punto zip de la nueva versión luego descomprime ese punto zip de la nueva versión y una vez que ya esté descomprimido entran al directorio de la nueva versión y ejecutan el arbibot con el comando .net espacio arbi punto dll una vez que se ejecuta el comando .net arbi ya se ejecuta por primera vez la nueva versión ahora si después de hacer esto si podemos sobreescribir el archivo data db que habíamos descargado nuestro disco duro y sobreescribir el directorio credentials donde tenemos nuestros datos de las apis y secret key de los exchanges con los que estamos trabajando una vez que se haga esto mi sugerencia es reiniciar el server vps para optimizar el proceso y luego se ingresa al directorio de la versión actual o la actualización que se descargó se ejecuta el comando tmux recuerden que este comando es para evitar que una vez cerremos la sesión del vps se cierre el proceso y el server no quede funcionando y por último ejecutar ya el arbi bot con el comando .net arbi .dll entonces como lo vimos ya hace un momento ya había sobreescrito en el nuevo directorio el directorio credentials acabo de subir el archivo data .db ya ejecuté por primera vez el arbi bot recuerden que primero hay que utilizar el comando tmux cuando ustedes utilizan el comando tmux aquí abajo van a ver que está una línea verde ese les indica que ahí ya pueden utilizar el comando .net arbi .dll esto con el fin de que cuando cerremos la sesión del secure shell no se cierre el servidor bps y pueda seguir trabajando entonces aquí ejecuto por primera por segunda vez perdón el arbi bot en la nueva versión ya me muestra la 2.3.2 para validar que el proceso quedó bien realizado aquí ya me debe mostrar todos los combos de cada directorio recuerden que la primera vez que lo hicimos no nos mostró nada de esto porque el archivo data .db no era el que ya tenemos configurado perdón en ese archivo data .db está configurada nuestra licencia del arbibot las api keys de los exchanges con los que estamos trabajando por eso aquí ya nos muestra con qué exchanges estamos trabajando los combos que nos carga y una vez que ya nos muestre el presión y control c para salir recuerden que para que el temex nos deje funcionando el bot y podamos cerrar la sesión aplicamos el comando o las teclas control b y luego solo presionamos la letra d ahí sigue corriendo nuestro nuestro arbibot si yo le digo el comando ps espacio menos x y que me agrupe todo lo del comando dotnet ahí me muestra que está corriendo el arbibot entonces ya una vez hecho esto ya puedo entrar en mi página del arbibot y ya aquí estaría corriendo la versión 2.3.2 tengo que volver a iniciar sesión y ya estaría corriendo la última versión con todas las modificaciones recuerden que ustedes aquí ya deben poner a funcionar sus escáneres algo que olvide comentarles en el video anterior es que donde van a encontrar la opción de que el bot o que mejor que el escáner del exchange que están corriendo no habrá más de x número de veces un par aquí en la miscelánea entonces si ustedes quieren que máximo de un par o mejor de un combo dentro del exchange se abran tres veces esas órdenes de ese combo lo colocan aquí si quieren 5 2 1 yo se los expliqué en el video anterior que antes de esto no existía una forma de decirle al arbi bot o al escáner del arbi bot que dentro de un exchange no me abra más de tres veces el mismo combo a mí me sucedió que en una ocasión me abrió veinte veces el mismo combo y dejó sin capital de trabajo a ese escáner dentro de ese exchange y bueno afortunadamente yo estaba pendiente me di cuenta paré el escáner corregí eso vendí esos pares rápidamente no hubo afectación pero le hice la 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 solicitud al desarrollador de que esto debería tener un control y afortunadamente ya fue incluida aquí en el menú 7 en la miscelánea ustedes pueden decirle que máximo abra tres órdenes de un par y ya con esto se corrige ese problema entonces esto es todo lo que quería contarles en este video recuerden que este video está exclusivo para los suscriptores del canal y los que han comprado el Arbibot con el enlace referido del canal a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos